Cada ser humano está dotado de dos aspectos fundamentales que le permiten evolucionar, razonamiento e intuición. Tratar de razonar lo intuido es tan laborioso como lo contrario. El deseo es la manifestación de un pensamiento y este a su vez la manifestación del plano espiritual. Por esa razón cuando se piensa no se puede intuir y cuando se intuye no se puede pensar. De alguna manera cuando los pensamientos surgen del cerebro su flujo se multiplican múltiples haces, de múltiples formas, pensamiento que parten de cada uno de los hemisferios, generan un sinnúmero de futuros y realidades que hacen necesario decidir. Por ello cuando el ser humano se siente en la capacidad de decidir debe entender que se encuentra ante un camino en cierto modo equivocado. Pues si esa génesis de pensamiento se verificase desde el centro corazón, situada en el centro del pecho, su intuición, que surge de un área de una sola polaridad, le mostraría una única dirección, el camino correcto. De ese modo la consecución de un deseo se logra cuando el espíritu, el pensamiento y el esfuerzo están relacionados. Así pues, si se usan los lóbulos cerebrales, es necesario saber estructurar debidamente los pensamientos para saber lo que se desea y dirigir los esfuerzos en su consecución. En este caso, la práctica de la introspección activa hace que se pongan en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales y que el subconsciente envíe parámetros que son analizados por el consciente aplicando la lógica y la razón. Por el contrario, si los pensamientos se derivan del centro corazón, sede de la intuición y la conciencia, el resultado final es de una mayor claridad mental, una actitud más positiva, una mejor disposición para descubrir soluciones y una sensación de verdad de un mayor orden y armonía presidiendo los procesos mentales. El cuerpo físico, el astral y el mental están al servicio de esa esencia con la que hay que sintonizar. Son los medios que el cosmos ha puesto al servicio de la voluntad y han de ser utilizados de forma coherente. La búsqueda del equilibrio interior es la búsqueda de la felicidad y para ello tiene a su alrededor los elementos indispensables, la pareja, la familia, el trabajo, los amigos y al otro lado el propio organismo, la energía y la mente, que bien utilizados proporcionarán tranquilidad de ánimo y equilibrio mental y físico. La intuición es la captación directa de la verdad, aparte de la facultad razonadora o de cualquier otro proceso del intelecto, algo así como el surgimiento en la conciencia de una verdad o belleza nunca sentida. No procede del subconsciente o de la memoria racial o individual acumulada, sino que desciende directamente a la mente desde la superconsciencia omnisciente y la podéis reconocer inmediatamente como la única verdad infalible y que no despierta duda alguna, la mayor expresión del camino correcto o la síntesis de todos los flujos de los universos actuando de forma compasada para proporcionaros la dirección correcta, independientemente de que decidáis seguirla o no. Es decir, un verdadero GPS. Esta purificación de las puertas de la percepción es lo que podéis esperar que ocurra a medida que avancéis hacia áreas más elevadas de conciencia. Pero debéis dar por seguro que este acceso inmediato a la verdad es el destino final de todos los seres humanos y probablemente algún día la misma mente quede bajo el umbral de la consciencia, tal y como se encuentran hoy los instintos. Entonces actuaréis únicamente desde la esfera de la intuición y hablaréis en términos de intuición con tanta facilidad como ahora habláis en términos de la mente y tratáis de actuar como seres mentales, porque todo conocimiento es en cierto modo una asimilación, pero la intuición es una información inmediata, sin un intermediario que esté interpuesto objetivamente. Algo así como la captación por parte de la mente de la realidad directamente tal cual es y no bajo la forma de una percepción o concepto independientemente del sentimiento. Por medio de la intuición la gran mente divina os revela los designios de la naturaleza Dios. Algo así como si todas las fuerzas de los universos se uniesen para haceros llegar una orientación precisa de cuál es el mejor camino que podéis tomar, independientemente, como decía antes, de que decíais seguirlo o no. Hay quienes llaman a la intuición voz del alma, otros la voz de Dios, y algunos sexto sentido, inspiración, corazonada, antojo, etc. Pero todo se refiere a lo mismo, la intuición, el fluir con las corrientes que recorren los universos, con la naturaleza Dios, en el grado en que consigáis fluir en resonancia con el todo, oiréis claramente la voz de la intuición, y desde el momento en que participéis de ese fluir, os henchiréis de amor, de tal manera que sólo veréis el bien en todo. Y cuando hayáis reconocido vuestra unión con él, veréis también que hasta cierto punto estáis unidos a los demás seres humanos. Cuando así lo reconozcáis, no podréis dañar a nada ni a nadie, pues siendo todos miembros de un mismo cuerpo, no es posible que un miembro sufra sin que también sufra todo el resto del cuerpo. El centro de los seres humanos, aún el centro de gravedad y el geométrico, está situado en el área del corazón. Ahí está la sete de la conciencia y de la intuición. Por eso muchas culturas aún recuerdan las antiguas costumbres que les enseñaron los dioses que eventualmente venían a visitarles, de llevarse la mano al corazón cada vez que saludaban o de situar las dos palmas juntas a esa misma altura a fin de canalizar la sabiduría y energía luminosa que necesitaban para resolver una determinada situación. La intuición es el mecanismo más espiritual y a la vez más natural que utilizan las personas encendidas para discernir inequívocamente sobre cualquier asunto. La intuición es el instrumento del espíritu por el cual se puede reconocer la verdad más elevada, directamente desnuda, sin capas o a velos. Por lo tanto se trata de un poder o cualidad de carácter divino. Las fuerzas y energías de dicho plano son con las que trabajan los maestros de la sabiduría antigua y la unicidad. La unidad es reconocida perfectamente y corroborada por la conciencia del iniciado. Es el plano del amor puro y mantiene una relación íntima con el cuerpo o plano astral, el cual deberá a su debido tiempo y tras una larga depuración y transmutación manifestar y reflejar como un buen espejo las cualidades más elevadas. La vida personal de cada uno es un camino que se recorre torpemente, en muchos casos, en un intrincado sistema de líneas direccionales, muy complejo, en donde no siempre se percibe el horizonte, salvo que se siga sin ningún atisbo de duda el camino que marca la intuición, la voz y la conciencia, irradiando direccionalmente desde el centro del pecho. Porque una vez que se ha tomado una decisión debe ser muy difícil volver atrás, deshacer lo hecho, y es que cuando un ser humano se encuentra frente a la necesidad de decidir, de alguna manera debe entender que se encuentra en ese camino equivocado, ya que de haber seguido la luz de su intuición o sexto sentido tendría perfectamente clara la dirección que debe seguir sin errores. Por eso el libre albedrío es una suerte de determinismo personal, ya que lo que se elige condiciona de manera que es muy importante saber elegir en tiempo y forma. Pero ¿qué pasa cuando uno se equivoca? ¿Cuántas veces elige condicionado por lo que supone que debe ser, por el camino más convencional, por esquivar riesgos o adormecerse en los logros de una etapa? A través de la intuición podéis profundizar en la comprensión de vosotros mismos, de vuestro universo y de vuestro plan evolutivo. También podéis desarrollar una mayor conciencia y respeto hacia otras formas de vida y hacia vuestro planeta. Podéis establecer y posteriormente reforzar el contacto vital entre el yo de la tierra y el yo superior. Podéis empezar alinearos con el flujo universal sirviendo a los demás al igual que a vuestro yo y llevando vuestras vidas de acuerdo con la sabiduría superior y las leyes naturales del universo. El desarrollo de la intuición debe ser considerado prioritario para todos vosotros. Y para llegar a la intuición es preciso que desarrolléis la capacidad de síntesis. Debéis entender que la esfera está inmersa en un proceso evolutivo y que su avance está determinado por ciclos cósmicos de evolución que a su vez albergan un sin número de especies, entre ellas la raza humana, que también se arricen por ciclos cósmicos menores. Pero así como permanecéis inconscientes a la multitud de vida que se mueven dentro de vosotros y que dependen de vosotros, de la misma manera el planeta ignoran muchas cosas acerca de sus habitantes. La orden de los maestros de la sabiduría antigua que encarna la poción consciente de la humanidad tiene su análogo a nivel cósmico en la orden galáctica que a su vez trabaja a nivel solar con distintos cuerpos estelares. Igualmente la orden planetaria conformada por todos vosotros mantiene una analogía con ciertos elementales que trabajan dentro del cuerpo físico de cada uno de vosotros y constituyen la pequeña jerarquía humana. Vuestra conciencia humana trabaja íntimamente ligada con esta jerarquía de elementales, cada uno de los cuales mantiene un hogar de residencia en vuestros chakras. Sin embargo todavía no habéis logrado el trabajo consciente con estos elementales directores de chakras. Por el momento sólo es posible conocer y estar conscientes de que ese trabajo callado de armonización interior está en gran medida influenciado por estos seres elementales. El dominio de los impulsos, la interpretación de los instintos, el fluir por medio de la intuición, la utilización juiciosa de la lógica y de la razón, la no imposición de límites os harán progresar en el camino. El hecho de que intuyáis cuáles son las próximas etapas no os exime de realizar el recorrido hasta ellas de forma ordenadamente suave, pues la naturaleza no se manifiesta a través de saltos bruscos que nunca son convenientes, porque todo tiene un proceso lógico que se debe cumplir, que se ha de cumplir en cada caso, y una secuencia perfectamente ordenada. Gracias por ver el video.